Y el Bocona Pues yo vi un grupo de gente que se iban a río a bañar Y le cogió un aguacero y se tuvieron que mandar Corra, corra que viene agua, corra, corra que va a llover Usted puede tener sed, el calor que se esté muriendo Usted puede tener sed, el calor que se esté muriendo Y si viene un aguacero, seguro sale corriendo Corra, corra que viene agua, corra, corra que va a llover Tráiganle un paraguas, corra, corra que va a llover A Guillermo Conga, corra, corra que va a llover A que no se moje, corra, corra que va a llover Corra, corra que va a llover, corra, corra que va a llover Guatacordiel García Me diste otro grupo de gente, aquí sí me baño yo Me diste otro grupo de gente, aquí sí me baño yo Pero vino un aguacero y este mundo se mandó Pero vino un aguacero y este mundo se mandó Corra, corra que viene agua, corra, corra que va a llover Hasta en el río se manda, corra, corra que va a llover Me diste otro grupo de gente, me voy a bañar aquí Me diste otro grupo de gente, me vaya a bañar aquí Pero vino un aguacero y este mundo se mandó a huir Pero vino un aguacero y este mundo se mandó a huir Corra, corra que viene agua, corra, corra que va a llover Que vaina es, cora cora que va a llover Que vaina es, 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 cora cora que va a llover El mundo se cuando fue Coracora que tiene agua Coracora que no va a llover Coracora que no va a llover Oye Jochi Coracora que va a llover 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 ¿Dónde está? Por fin aparece ¡Qué es lo que dice el coro, mi hierba! Corra, cora, 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 cora Corra, cora, 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 cora Con sabor, para ti ¿Quién? ¡Querubanda! Lo sabía Guillermo Conda, el peluche Y la jefa, Pamela La jefa de Guillermo, compa, ahí ¡Ay, William! ¡Suéltala! ¡Yo tampoco! ¡Sí! ¡Bambiche! ¡Punto de! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aprovechalo de nuevo! ¡Que te gustó! ¡Luis Bambiche! ¡Baila, baila, baila! ¡La güera de esa jova! ¡Uy! 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 ¡Ale! ¡Za! ¡Gracias! ¡Gracias!